El gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, trabaja para concluir en breve los planes de desarrollo de los municipios de Tepetitra, Ixtecuixla y Nativitas, informó su titular Leonardo Uriarte Parra. Estamos prácticamente a punto de concluir esos tres programas, nos falta muy poco. Tenemos esa gran satisfacción de que en esta administración se están llevando a cabo esos tres programas municipales. También decirle que en estos tres programas hubo un convenio bipartita, participó el gobierno del estado, participó el municipio. O sea, los tres municipios están aportando el 50% del importe del programa. Uriarte Parra detalló que esos trabajos forman parte del Programa Metropolitano Puebla Tlaxcala y es parte de las acciones para atender la recomendación que en 2017 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac. Uno de los problemas fundamentales que tenemos aquí en Tlaxcala es precisamente la contaminación de los ríos. En específico el río Atoyac. Bueno, ahí existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde involucra a los municipios de Tepetitla, Iztacuistla y Nativitas. El funcionario explicó que ningún municipio en la entidad cuenta con programas de ordenamiento territorial, por lo que será una prioridad para esta institución a través de su Dirección de Ordenamiento Metropolitano ofrecer acompañamiento a las demarcaciones para implementar estas estrategias que contribuyan a lograr un desarrollo ordenado en las comunas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.